Superchic Niles Spa es el lugar donde quizás muchas de las mujeres barranqueñas quieren llegar, un espacio de relajación que le garantiza al cliente no solo respeto y responsabilidad, sino productos y servicios de calidad. Sí, nosotros presentamos todos los servicios de manicure, pedicure, también tenemos limpiezas faciales, hidratación de piel y próximamente vamos a tener servicios de depilación de cejas e instalación de pestañas. Nini Joana Hernández, propietaria del spa, reconoce de los mejores servicios que tiene para ofrecer y consentir a su clientela. Uno de ellos tiene que ver con la tecnología de punta con la que cuenta este centro de belleza. Realmente nosotros pensando en el cliente y en la comodidad del cliente, quisimos traer esta máquina que la trajimos de China, es una máquina impresora de figuras de uñas. Trae más de 3.000 figuras, adicionalmente la máquina tiene incorporada una cámara en la cual si tú quieres tomarte una foto el día que vengas a hacer tu manicure, te tomas la foto y esa foto te imprime en la uña. Super Chic Nights Spa se suma a la oferta especial que por este mes lanza enlace televisión para manicuristas con el objetivo de resaltar su creatividad y belleza. Manejamos lo que es el kit desechable, entonces cuando tú vienes te entregamos un kit desechable que está compuesto por una lima, un palo de naranja, una lima de azúcar con el cual te hacemos tu manicure y tú te lo puedes llevar para tu casa. Si lo quieres traer para la próxima visita es bienvenido o si no te damos nuevamente otro kit. Si usted se identifica con la innovación, Super Chic Nights Spa le brinda manicure, pedicure, limpiezas faciales y se alista para próximos servicios y tener a su clientela al alcance de lo que necesita y busca para sentirse bien. ¡Gracias!